Ok, soy José Pepito Gómez, cantante de la Orquesta Cocán. Es un placer estar para toda la audiencia estereofónica. Estamos muy contentos de estar aquí, queremos invitarlos porque el día 22 va a ser nuestro lanzamiento de nuestro segundo álbum, 16 Radios de Sol, donde pueden disfrutar de mucha música cubana de diferentes estilos, de la música cubana fusionada con el jazz de Estados Unidos. Y ojalá les guste y puedan bailar como bailan los colombianos, bien sabroso. Y gracias, gracias por recibir nuestra música, nuestro álbum y nuestra cultura. Bienvenidos nuevamente a este punto de encuentro con grandes artistas en Estereofónica. Y hoy nos acompaña desde Nueva York, José Pepito Gómez de la Orquesta Cocán. Bienvenido a Estereofónica, José Pepito. Hola, muy bueno, muy bueno. Es un placer. Muy contento de estar con ustedes y gracias por dejarnos llegar a tu público, a toda la audiencia que ustedes mueven. Es un placer estar aquí. Gracias. Bueno, yo le digo José Pepito porque me parece bonita la combinación, ¿no? Pero ¿cómo más le gusta que lo llame? No, no, así me dicen, así me llaman, pero José Pepito Gómez sí. Porque es que a todos los, a todos los José en Cuba le dicen Pepe. Sí, sí, es verdad. No sé si en Colombia, ¿en Colombia también? También, también. Bueno, Pepito. La agrupación Acocán, ¿no? Es una agrupación cubana, también neoyorquina. Está lanzando este primer sencillo del álbum 16 rayos titulado Mikonga es de Acocán. Esto es como una fusión de esas épocas, lugares, ¿no? Porque nos remontamos como a otras épocas. Sí, bueno, realmente el estilo de la orquesta es así. Cuando decidimos hacerlo, pues hicimos incorporarle a las canciones nuevas y a los arreloj nuevos el estilo de esa época. Porque realmente se ha quedado mucha, mucha música sin que la juventud ahora escuche, ¿no? Ese tipo de música que había en ese tiempo. Y entonces, este es un nuevo sencillo. Mi conga es de Acocán. Es al estilo de la conga santiaguera porque la conga santiaguera, en Cuba existen tres tipos de conga. Una en La Habana, uno en el centro de Cuba que es Camagüey y otro en Santiago de Cuba. Pero la conga sí que más se goza es la de Santiago de Cuba. Es como la que a todo el mundo le gusta. Claro, y eso quería preguntarle, ¿no? Porque esa conga de la que usted menciona, que es la que más se goza porque es la más llamativa, tiene como esa fusión única, ¿no? Del ritmo de la conga. Esos acordes, la armonía completa que tiene. Sí, sí. Bueno, son arreglos de Mike y Crow. Yo escribí todas las canciones del primer disco y las canciones de este disco no van a salir también. Y los arreglos son de Mike. Y entonces Mike es un buen conocedor de la música cubana y de la música cubana también hecha aquí en los Estados Unidos en esos años. O sea, sabe el estilo de las bandas, sabe el estilo de esos grandes músicos que estaban en la preferencia en esos años. Entonces pudimos fusionar bien la conga de Santiago de Cuba con un poco los acordes, tú sabes, de la Big Bang de Estados Unidos, que penetraron esos años, en los años 50 y 60, penetraron la música cubana en el cabaret tropicana y en muchos bailables de la época. Estaban los acordes de la influencia del jazz dentro de la música cubana. Claro, además que nos transporta también a los salones de baile de la década de los 50. Y esto es muy interesante porque esto es algo que definitivamente como que siempre mantiene vivo las épocas. Sí, sí, no, es que realmente el trabajo es ese. Poder traer ahora a la actualidad muchos ritmos que se usaron y que son realmente la cultura de nuestro país es realmente lo que pretendemos, ¿no? Traerlo a la actualidad y fusionarlo con nuevas canciones, con nuevos arreglos, con nueva armonía. La orquesta de Gocán, digámoslo así que es muy joven, ¿no? Lleva tres años y de cierta manera también ha tenido un gran reconocimiento, un gran trabajo, una gran trayectoria en tan poco tiempo. ¿Cómo se conformó la orquesta, Pepito? Porque, bueno, tengo entendido que se hizo también un trabajo muy minucioso para escoger los músicos. Bueno, sí, porque realmente el proyecto los estamos aquí en Nueva York. Aquí la ciudad se mueve entre club de jazz y de descargas y entonces aquí uno tiene la posibilidad de tocar con muchos músicos de diferentes partes del mundo. Y nos conocemos, tú sabes, se hace una cosa que se dice llamear, que es tocar los músicos sin conocernos la canción que no sepamos. Entonces ahí en esa descarga conocí a Jacob Plassi, que es el tercero y también dueño de la banda junto a Mike, Ikro y yo. Somos los tres que llevamos la banda y nos propusimos grabar, vamos a hacer un proyecto. El médico que conocía a la disquera Dalton, que estaba en busca de un nuevo proyecto y que estaban interesados en escuchar nuevas opciones. Y entonces nos dimos a la tarea, ¿cómo preparamos el proyecto? ¿Cómo hacemos? Creo que debemos hacer esto. Ya tú tienes canciones hechas. Y ahí fuimos incorporando. Jacob llamó a Mike Ikro, el pianista, y a toda la revista de Aku Khan. Porque me dijo, tengo un amigo que conoce la música de esa época y él puede hacer arreglos que estén dentro de los colores de esa época, ¿no? Bueno, pues apareció Mike y entre los tres conformamos el proyecto. Pero grabamos algunas ocasiones, grabamos aquí en Brooklyn, pero no encontrábamos el sonido que queríamos porque este sonido de esa época se grababa todo el mundo junto. Y entonces cuando tú grabas todo el mundo junto en un cuarto, el cuarto debe ser grande, el cuarto tiene profundidad, la acústica. Y esas cosas no lo grabamos ahora en los estudios modernos. Y entonces le dije, mira, tú sabes que voy a Cuba a grabar en los 15 años de Púpilos, que es un sueño, cantaba en esa banda. Y me invitaron al concierto de los 15 años. ¿Por qué no aprovechamos, digamos, a Legren? Porque en el estudio de Legren de Cuba hay un estudio que es viejo y uno nuevo. El estudio viejo queda con la acústica de esos años. Y ahí grabó Nat King Cole, Benny Moret, Pérez Prado, Pedro Vargas, no sé, todas las figuras de esa época que grabaron en Cuba y en América Latina grabaron ahí en ese estudio. Y entonces le pedimos a César López, saxofonista, uno de los mejores saxofonistas de jazz que tiene Cuba, y que nos ayudara a conformar la banda porque yo conozco muchos músicos en Cuba, pero realmente hay muchos jóvenes ahora que no conozco. Llevo 13 años viviendo aquí y queríamos también tener una banda donde la juventud estuviera fusionada con músicos ya que tuvieran su trayectoria para atraer la calidad de los jóvenes que hay ahora en Cuba dentro de la música. Y así lo hicimos. Creo que fue un éxito y logramos lo que queríamos, que era ese sonido con la profundidad de la acústica de esos años. Así nació Acocán. Grabamos el primer disco así. Bueno, usted también ha tenido un recorrido en la música bastante largo, por decirlo así, ¿no? Porque, bueno, usted comenzó también con ese sonido guajiro, luego también tocó con diferentes agrupaciones. Hablemos de todo este recorrido musical, José Pepito. Bueno, sí, yo soy de la mitad de Cuba, se llama Camagüey la ciudad, y realmente empecé cantando con orquestas charangas, como el Aragón. O sea, soy de un pueblito que pertenece a Camagüey, se llama Florida. Sí. Florida pertenece a Camagüey. Entonces, ahí hay una orquesta bien famosa que se llama Maravillas de Florida, que es una orquesta charanga como el Aragón, una orquesta así. Y dentro de la orquesta charanga, Maravillas de Florida es una de las mejores que tiene el país. Y ahí, en esa orquesta, empecé cantando yo. Tuve como tres años cantando en la orquesta. Me mudé a La Habana y seguí tocando con orquestas que tenían violín. Pasé a hacer show de cabaret, pasé a tocar con Habana Ensemble, que era el antiguo iraquere, que ya no estaba Chichu Valdés. Y entré en la plataforma de lo que es el jazz cubano y el latin jazz. Y hasta que Pupi decidió salir de la orquesta de los bambang y hacer su propia orquesta. Y entonces me incorporé a cantar con Pupi, que ya con Pupi sí tuve un éxito nacional dentro de Cuba. Y pegamos unas cuantas canciones con su banda, hasta que me decidí venir a New York. Pues yo pienso que de todos ellos siempre hay un resumen. Y siempre hay cosas que uno aprende al paso de la vida, así donde uno va cruzando, ¿no? Y siempre se queda con uno guardado en la maleta muchas cosas de cada lugar que estuvo. Es así. Claro que sí. Uno siempre se queda con algo de, digamos, como usted lo menciona, donde uno está, uno siempre se queda con un pedacito, ¿sí? De algo. Bueno, 16 rayos es este nuevo trabajo. Tiene pues como una intención, quiero preguntarle si es esa intención, digamos, de alzar la voz también por esas situaciones sociales, ¿no? ¿Qué tanto mensaje social tiene, no? Digamos, por todas estas situaciones que han pasado en Cuba también. Sí, sí. Bueno, realmente Cuba ahora está pasando por un momento bien crítico por respecto a la libertad. Y el pueblo ya se ha sumado a conquistarla, ¿no? Es un trabajo duro porque llevamos muchos años. Y yo creo que el internet ha venido a poder hacer que el pueblo pueda contar sus historias. Que hasta ahora no se lo había podido hacer porque el cubano no tenía internet. Por eso mismo, porque era algo increíble, ¿no? Pero bueno, 16 rayos de sol. Primero que todo está uniendo los puentes de los dos países entre Estados Unidos y Cuba. Porque siempre se ha puesto en boca del pueblo como que el pueblo de Estados Unidos odia al pueblo cubano y cosas así, cosas que totalmente es mentira porque no me he encontrado a ninguna persona de este país que odia al pueblo cubano. Ni en Cuba las personas realmente odian a este país. Es mentira todo. Son cosas inventadas políticamente para poder dividir, tú sabes. Dividir a la gente. Y entonces 16 rayos de sol viene a eso, a unir, a rescatar las raíces de Cuba, a poner parte de lo que sucedió aquí en este país, en Estados Unidos, con la música cubana y la manera de sentir y de hacer música cubana dentro de los Estados Unidos. Unir esas dos raíces que es lo que necesitamos. Un poco de las raíces cubanas y un poco de las raíces del jazz. 16 rayos de sol es porque la religión yoruba está muy presente en Cuba y la religión yoruba tiene dentro unas cosas que se llaman patakíes. Los patakíes, con K y I de puntico, patakí. Y eso son historias dentro de la religión que uno puede leer y sacar como una experiencia, una parábola de la vida, historias dentro de la religión. Y un patakí dice que Olofi, que es el dios de la religión yoruba, Olofi, les regaló a Opatalá, que es una deidad, una diosa, les regaló 16 rayos de sol para que cuidara a todos los hijos en la tierra. Entonces, estamos creo que protegidos por 16 rayos de sol que Dios nos regaló y eso es lo que hace falta que nos hubiera en este momento. Un nombre con mucho significado, definitivamente, ¿no? Como usted lo menciona, una parábola de la vida, definitivamente. Ustedes también, bueno, y yo creo que también con toda esta parábola y esa protección que tienen, ha hecho que también ustedes reciban esos reconocimientos como el que tuvieron el año pasado en Latinoamericanos, ¿no? ¿Cómo fue ese, digamos, ese logro en tan poco tiempo, ¿no? Porque son tres años y que definitivamente ustedes han logrado posicionarse como tiene que ser. Bueno, mira, realmente algo que nos ayudó muchísimo fue la nominación al Grammy americano. No esperábamos esas cosas, pero la verdad, estábamos trabajando en base a cumplir la meta de tener nuestro primer disco. Estamos firmados con la disquera Dabton de Brooklyn y realmente ellos nos han ayudado mucho, nos han impulsado nuestra música. Pero realmente nadie se esperaba de que la academia nos fuera a seleccionar para estar en los finales de ese Grammy. Y la verdad que eso sí que nos ayudó, nos abrió muchas puertas, tanto en América Latina como también dentro del público anglo, ¿no? En Inglaterra y Europa. Nos llevó a hacer giras casi ya mundiales porque logramos llegar a países que es muy difícil llegar como Nueva Zelanda, Australia y hacer conciertos, los conciertos de los países, del verano de los países, que es bien difícil entrar dentro de ese círculo, ¿no? Y realmente, bueno, al público también le gustó este tipo de trabajo porque la gente se esperaba como una salsa moderna, pero no fue así. Y entonces eso como que causó expectativas, por lo menos aquí en Nueva York, los músicos se pasaron la grabación como, óyete esto, como que esto es canciones nuevas, canciones viejas, ¿qué es esto? Y entonces esas cosas yo creo que ayudaron, ayudaron mucho a que la banda se conociera y pudiéramos tomar un lugar. Claro, además que esa fusión que tienen, este ritmo de la conga, el jazz, definitivamente logra cautivar. Diría yo que podríamos precisar con esa palabra, lograr cautivar. A propósito de, digamos, de ese significado de 16 rayos de sol, que por supuesto tiene un significado muy bello, quiero preguntarle por el significado de Akokan. Akokan es una palabra yoruba que quiere decir de corazón. Dentro del pueblo cubano se han quedado muchas palabras que vienen de África, ¿no? Y dentro del yoruba está la palabra Akokan, y el cubano te dice, un ejemplo, te quiero de corazón, te quiero de Akokan, te dicen, te quiero de corazón. Eso está dentro del lenguaje. Muy, muy bonito, un mensaje también muy bonito. También quiero preguntarle, Pepito, sobre cómo está, digamos, conformado este nuevo álbum, fecha de lanzamiento del disco. ¿Tienen algo, digamos, algo previsto? Sí, sí, sí. El día 22 va a ser el lanzamiento oficial del disco. La disquera tiene programado hacer el lanzamiento ese día. Nosotros estamos súper contentos porque llevamos ya un tiempito con el disco grabado, pero no podíamos sacarlo porque realmente no íbamos a poder tener el resultado que esperábamos porque la pandemia no nos lo permitía, ni íbamos a poder viajar, hacer las giras, hacer conciertos. Pero bueno, ya gracias a Dios las cosas van mejorando. Y entonces el día 22 sale y estamos en espera de que salga el disco y que ya están apareciendo también fechas para nuevas giras ahora en este año que comienza. Y bueno, ya eso nos va motivando otra vez porque todo está detenido. Tuvimos que parar como, qué sé yo, 20 festivales que nos esperaban. Y creo que vamos a retomar todas esas fechas y estamos trabajando en eso. Bueno, viene entonces una gira por Estados Unidos. Sí, siempre hacemos primero la gira en Estados Unidos y después cruzamos Europa. Bueno, y para el 22 sale el disco. Sí. Perfecto. Bueno, Pepito, hágale la invitación también a nuestros seguidores para que ellos pues estén como muy, muy conectados con este lanzamiento que sale el 22. Bueno, pues no solo de mi parte, sino de Mike Icroy, de Jacob Plassi y de todos los músicos de Akokan, queremos invitarlos porque el día 22 va a ser el lanzamiento oficial de nuestro álbum 16 Rayos de Sol. Espero lo disfruten, que se gocen la música, que la bailen, todo lo que puedan. Hay canciones de rumba, hay mambo, hay jazz, hay bolero, canciones románticas, canciones con lenguaje de la calle, hay una canción que se llama El inflador que está bien simpática, que pueden escucharla. Y espero lo disfruten y muchas gracias a ti por darnos esta posibilidad de llegar a tu gente, a tu país y hacer que nuestro álbum pueda ser conocido entre la cultura de Colombia. Bueno, José Pepito Gómez, vocalista y compositor también de la orquesta Akokan, gracias por acompañarnos en Estereofónica y traernos esta canción, mi conga es de Akokan, y en Estereofónica te quiero de corazón. Gracias, igualmente, un placer. Una feliz tarde, y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Estereofónica.com, Twitter y YouTube, arroba Estereofónica.